Las remesas, mi patojo me las manda por el Banco Industrial. Ay, pero si aquí están mis amigos del corazón contento, mire que recontento tengo yo el corazón, porque no mira pues que hemos tenido una avalancha de solicitudes de continuar con el segmento de lo que es belleza presentado por su sala de belleza y estética unisex, la Murushita, atendido por su propietaria, la Connie. Pues vamos a hablar de cutis, porque hay cinco tipos de cutis, déjeme decirle. Entonces, en respuesta a esa avalancha de personas que han solicitado, pero mire, ¿y cómo sé yo qué tipo de cutis tengo? Pues son cinco, le mencionaba yo a usted, está el normal, el graso, el seco, el mixto y el sensible. Hoy les voy a contar cómo hacen ustedes para saber que su cutis es normal. Generalmente cuando se tiene pues la belleza de los 20, los 30 años, el cutis no le sufre, no le padece, no se queja, ¿verdad? Sino que es un cutis que tiende a serle normal, aunque no es asunto solamente de la edad, porque ya ve que hay criaturas en su adolescencia que les molesta su acné, también de eso vamos a hablar. Pero hoy nos ocupa el cutis normal. ¿Cómo sabe usted que su cutis es normal? Pues porque se ve tan terso, tan suave, tan parejito, liso, mire, no tiene eczema, o sea, no tiene partes secas, ¿verdad? Sino que se ve de una tonalidad bastante pareja y su poro muy cerrado, cerrado su poro, pero que se entiende cerrado. Entonces ahí va viendo usted es cutis normal. Otra situación que distingue a su cutis normal es pues que usted tiene una ligera capa sobre el cutis de lo que es una grasa natural, pero no se me le llega a poner brilloso. Pero ¿se da cuenta usted cuál es la diferencia? Ese brillo que una tiene que usar papel tisú o bien sea pues su clínex servilleta o hasta con papel mayordomo en ocasiones ha habido que secarse porque al mínimo su dos al le agarra brillo su cutis. Entonces si ese no es su caso es muy probable que su cutis sea normal. Y el hecho que usted tenga un cutis normal no quiere decir que se me abandone, por favor. Amor, muy recomendable su limpieza por la mañana, su limpieza por la noche, ¿verdad? Con los productos adecuados o bien su agüita, su jabón, para eso no hay sustituto para la limpieza, ¿verdad? Y así me dice Betío, ay Amor, me dice tienes tu cutis como los albaricoques, me dice lo como duraznito. Ay, ¿tú crees amor? Le digo yo, sí, qué lindo es tu cutis, me dice Betío. Es que él como me requiere, ¿verdad? Y el amor. Ay, todo lo ve tan bonito, así que si usted tiene cutis normal, dése por dichosa, pero no se me abandone. Eso sí, para mi remesa ser banco industrial.